Este caso se da entre paisanos de una de nuestras islas. En la actualidad se realiza un estudio sobre personas de 15 familias que sufren una enfermedad denominada hiperoxaluria primaria. Este mal origina cálculos en el riñón e insuficiencia renal terminal desde edades bastante tempranas. Se trata de una enfermedad recesiva de herencia mendeliana por problemas en un solo gen. Es lo que se llama una enfermedad huérfana, porque son tan pocas las personas que la sufren que investigar en laboratorios industriales no resulta rentable. Sus pacientes están huérfanos de medicinas que puedan adquirir en las farmacias. Mi nombre es Alfredo Santana, soy doctorando con el doctor Eduardo Salido en la unidad de investigación del Hospital Universitario de Canarias. Trabajo en el proyecto de la hiperoxaluria primaria. Esto es una patología de extraordinaria presencia en Canarias con respecto a la media poblacional mundial. Es una enfermedad genética, mientras que en el resto del mundo esta enfermedad aparece en aproximadamente un individuo de cada millón de habitantes, en Canarias nos encontramos con una prevalencia extraordinariamente superior. De ahí la importancia de estudiarla en el ámbito regional. Son los casos donde todo el protagonismo operativo queda en manos de los investigadores universitarios. Así sucede en el Hospital Universitario de Canarias con esta curiosa enfermedad, que tiene lo que se llama un efecto fundador, y es fruto de la consanguinidad. La enfermedad se origina por un problema en uno de los dos genes, AGXT, localizado en el hígado, según se sabe desde hace menos de 10 años. El grupo humano que tiene esa alteración en un solo gen del par de genes no desarrolla la enfermedad, pero algún día surge un matrimonio con una persona que tiene el mismo problema en el otro gen de ese par, el efecto fundador indicado, de forma que los descendientes van a presentar el daño en el par de genes, y ahí empieza a manifestarse la enfermedad. En la actualidad, los investigadores de la Universidad de la Laguna que trabajan en esta línea de investigación, son auténticos pioneros mundiales, pues se trata de un mal que no se suele ver de forma tan numerosa en otras partes del planeta. Ya hoy pueden pronosticar la enfermedad entre parejas antes de contraer matrimonio, y se ensaya una técnica que podría poner arreglo a esta disfunción. La línea de investigación trata de originar la enfermedad en ratones quiméricos y lograr descendientes ratones KO que sufran la misma enfermedad de los hijos de las citadas 15 familias canarias que sufren el extraño mal. Después proyectan insertar el gen en buen estado en el interior del cuerpo del ratón KO, con la esperanza de que ese ratón se cure. Si así ocurriera, como contempla la hipótesis investigativa, después se podría repetir el mismo remedio en las personas afectadas, sin importar en qué lugar se alojara el gen correcto. Se haría con la esperanza de que ese cuerpo empezara a producir la proteína, que hasta entonces no funciona como es de desear. Esta línea de trabajo se enmarca en una de las áreas prioritarias, detalle que parece bastante razonable, la conocida como medicina genómica. La otra línea de investigación en la que estoy implicado está enfocada a la identificación de compuestos derivados de productos naturales que puedan tener un potencial antitumoral. Para ello estamos utilizando otra vez un sistema experimental de laboratorio, como la levadura Saccharomyces cerevisiae, ya que en ella los mecanismos básicos de proliferación celular, que son los que están implicados en el inicio y progresión tumoral, están conservados, con lo que nosotros podemos ensayar de una forma muy rápida, precisa y eficaz, evaluar el posible potencial de alguno de estos productos naturales en el desarrollo a largo plazo de fármacos que tengan un efecto en la terapia antitumoral. En este campo se aplican los conocimientos del genoma humano a las enfermedades multifactoriales o más complejas. En este apartado se encuentran precisamente las causas de muerte más frecuentes entre los habitantes de las islas canarias. Estas son la hipertensión cardiovascular, el infarto y la diabetes tipo 2, que es la que se presenta de forma muy frecuente entre adultos. Son enfermedades donde hay un cruce entre factores ambientales y causas genéticas. Otra área prioritaria se basa en el trasplante celular, que se desea incrementar en un próximo futuro. Hay que tener en cuenta que el Hospital Universitario de Canarias es un auténtico avanzado en el campo de los trasplantes de riñón, con más de mil realizados en sus instalaciones. Como España es un país igualmente de los más destacados en este tipo de trasplantes, es fácil concluir la importancia del Hospital Universitario en esta actividad. La lista de espera para recibir un trasplante también es de las más cortas, en torno a 12 meses, si no menos. Esto es así hasta el punto de que los médicos observan cómo, cuando un canario venezolano tiene problemas de riñón y puede, rápidamente traslada su residencia a Tenerife para tratar de resolver el problema. Lo mismo sucede entre ciudadanos de otros países europeos. Conocedores de la buena situación mudan su residencia a las islas para ser atendidos de una forma aceptablemente rápida y tratar de aminorar el grave problema de salud planteado. La lista de espera suele rondar las 150 personas. El tiempo de espera por un órgano de persona fallecida se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, a la vez que entre la sociedad insular iba calando la idea de los éxitos de la técnica de los trasplantes y de cómo los órganos de personas fallecidas podrían ser útiles a pacientes de diversas disfunciones. Las asociaciones de trasplantes y de donantes han jugado un gran papel de mentalización de la sociedad y esto es digno de ser reconocido por la comunidad. El mayor problema de los trasplantes, cualquiera que éste sea, es el del rechazo de los tejidos incorporados al cuerpo. Con este analizador de la expresión génica mediante matrices o microchip de DNA, los investigadores médicos de la Universidad de La Laguna y otros que sólo tienen adscripción al hospital dispondrán de una herramienta diagnóstica en la patología del órgano trasplantado. Es una buena vía para buscar la causa del rechazo y comparar qué genes son los que se sobreexpresan en el momento del rechazo. Cualquiera de las memorias de investigación médica de la Universidad de La Laguna, con su lista de proyectos y sus publicaciones internacionales, es siempre muy digna, a pesar de que está protagonizada por una selecta minoría de profesores investigadores. Se dejan ver los defectos de la Universidad Española, el efecto de la endogamia y el profesor que sólo es docente y no investiga. El que a lo sumo publica en periódicos. No obstante, es satisfactorio comprobar que hay médicos que investigan para superar la enfermedad, aunque sea un mal que sólo afecta a una docena de personas.